Hoy que celebramos el Día del Trabajador Licorero, recuerdo mi primer día de trabajo y la primera imagen que viene a mi mente son estos chaguaramos entre tablones de caña que es la materia prima para elaborar nuestro rol. Llegando a la destilería me impresionó su infraestructura, que en su época fue de las más modernas de Latinoamérica. Endañajamiento fue emocionante sentirme rodeada de barriles que tienen la esencia de nuestro trabajo. Del olor, delicioso, a ron, a nuestro ron. Luego conocí el secreto de la maestría, nuestro método solera, que es el método de enlejamiento que permite el balance perfecto para la producción de nuestro Santa Teresa 1796. En envasado me recibió Kobe, un miembro de Proyecto Alcatraz que me enseñó que hacemos ron para transformar vidas. Durante el almuerzo me sentí como en casa, con una familia que llega a casi 400 trabajadores. ¡Qué cantidad de gente trabajando para que nuestro ron llegue a distintas partes del mundo! Somos un equipo que siempre saca el pecho ante las adversidades. Realmente sentimos orgullo por lo que hacemos. Y ya casi al final del día, tuve la oportunidad de ver a Alcatraz Rugby Club jugando. Un deporte cuyos valores forman parte del ADN de todos nosotros. Sin importar el tiempo que llevemos trabajando acá, seguimos celebrando este día con muchísima emoción. Y muy orgullosos de que Santa Teresa siempre... ¡Aca el pecho! ¡Aca el pecho! ¡Aca el pecho! ¡Aca el pecho! Gracias.